Hola a toda la galaxia y bienvenidos a las noticias del mes de junio. Comencemos. Episodio 9 John Boyega y Mark Hamill publicaron esta imagen en Instagram casi al mismo tiempo. Siento que aún falta mucho para que sea una señal de un avance, pero, quién sabe, tal vez, nos sorprendan. John Boyega también subió un video en el que se le ve entrenando duro. Si el episodio 9 tendrá un salto en el tiempo, molaría ver a un fin más rudo. Y si Mark Hamill también lo publicó, espero con muchas ganas de verlo también en la película. Star Wars Resistance Por medio de un tuit, se dio a conocer más información sobre la serie de este otoño. Star Wars Resistance, la nueva serie de animación de Lucasfilm, se transmitirá en octubre en Disney XD. Al parecer, la serie tiene un gran enfoque en el humor y la acción, y BB-8 tiene muchas funciones. Además de este tuit, alguien colgó una foto donde se pueden ver los personajes de la serie. En la imagen se puede ver a la capitana Phasma como la posible principal antagonista, después de no tener tanto papel en las películas. Pero a su lado se puede ver a un soldado con armadura roja. La gente cree que puede ser Cardinal, personaje que apareció en la novela de Phasma. En mi opinión, es algún tipo de piloto especial. Puede que el rival de Kazuda Shiono. Al fin y al cabo, esta serie parece que se centrará mucho en los pilotos. Y ahí es donde entra Poe Dameron. Apostaría que será el maestro y líder del grupo. En el grupo, se puede ver a una mujer llevando un uniforme muy parecido al de una oficial. Un droide que no distingo muy bien. A un chico que podría ser el ingeniero, y atrás del todo, estoy bastante seguro que es un nicto. Kazuda se asemeja un poco a Ezra Pritchard. ¿Cuál es vuestra opinión de los personajes? Galaxy's Edge. Hay rumores de que Disney intentará crear una tecnología para recrear a los fantasmas de la fuerza y hologramas, haciendo posible que nosotros podamos interactuar e incluso pasar a través de ellos. Ojalá que este rumor sea cierto, porque eso dejaría a Galaxy's Edge a otro nivel. En Disney's Hollywood Studios dejaron echar un vistazo al modelo de la nueva zona de Star Wars, con pequeñas descripciones. Videojuegos. En el E3 se confirmó que las guerras clon llegarán a Battlefront 2, junto a Grievous y Conde Dooku como nuevos villanos, Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker como héroes, y tendremos el mapa creado más grande de Geonosis. Un nuevo videojuego también fue anunciado, Star Wars Jedi Fallen Order. La historia se centrará en un Padawan sobreviviente a la Orden 66. Matt Martin confirmó que podría haber pistas del videojuego en los próximos números de Vader. Rumores. Y para acabar, suelo decir que nunca te creas todo lo que leas por internet. Se ha dicho que se cancelaron las antologías de Star Wars y luego que Caitlyn Kennedy sería despedida de Lucasfilm. El primer rumor ya lo negó Lucasfilm. El segundo creo que no, pero el poco éxito que tuvo Han Solo no haría que llegaran a ese extremo. Seguramente muchos de estos rumores pueden ser simplemente gente que odia lo que está haciendo Disney con Star Wars. Nada más. Así que todos los rumores son falsos hasta que Lucasfilm o Disney lo confirmen o lo desmientan. Y eso han sido todas las noticias del mes de junio. Si te ha gustado dale like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always.